Buenos días, voy a leer un poema en homenaje a la lucha del pueblo colombiano contra un gobierno dictatorial, represor, que ya ha llenado de muerte ese país con decenas de muertos y asignados por las fuerzas policíacas y vitales. Esto es parte de algo que nos desea que esa situación cambie absolutamente y los ciudadanos de Colombia recuperen sus ámbitos y espacios democráticos. Ahí va el poema. Soy Eduardo Moches, poeta argenmex, y aquí espero que les va el poema. Bueno, soplar al tiempo, enredadera de años tejen con humildad y cierta displicencia este gobelino a colores. Hiedra de vivencias enmarañada entre el mirar vislumbra, ternura candente la vida. Haciéndose y deshaciéndose ilumina rincones que deseamos ocultar o desconocemos. Sentirse unido a la tristenza, melancolía de años que pasan, propios y ajenos, ininterrumpidamente desfilan nubes deshiladas bajo las montañas plagadas de senderos. Bosques e incendios, sequedad de seguir existiendo bajo la temperatura del sol. La acera quebrantándose, temblores, parto prematuro de una vida, desaparecen caminos construidos, cañones avanzan sin chofer, solo creando rutas en la inmensidad de lo desconocido. Posibilidad de navegar, formar puertos móviles, cercanía a un anhelo, anclarse a naves, uncirse a vientos, inflar ese velamen perdido, mientras el deseo de amar se une al sendero de los remolinos. El asombro de lo inestable llena la pérdida de ritos amorosos. Buscar la permanencia es ilusión en estos tiempos. Los años seguirán marchando en su raída caminata. Es todo.